del maestro Álvaro Carrillo. Para todos ustedes, Sabor a mí. Cuánto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si no hubiera su presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Cuánta vida yo te pido Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mi barrio Muchos más, yo no sé si tengamos La eternidad Pero vaya tal como aquí En tu boca llevarás Sabor a mí Dedicado también para todos y al público Que nos está escuchando esta tarde aquí El pasar del hogar Muchas gracias a todos Y a cada uno de ustedes Y a ustedes que está allá en sus hogares No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más, yo no sé si tengamos La eternidad Pero vaya tal como aquí En la boca llevarás Sabor Bueno, pues nada más ahí para el Gastón Santos Para que vean que también aquí en la sala del hogar Hay, claro que hay Y de mucha calidad además Bueno, quiero decirle que muy próximamente Leonardo va a grabar Va a grabar una serie de melodías Románticas, por supuesto Para todas aquellas personas Que aman el romanticismo Y es algo que no debemos dejar perder Porque parece como que se está diluyendo Y eso es lo peligroso El romanticismo llega a desaparecer No, no, no